Ahora mismo estamos en Arousa Norte, que es un destino turístico que forma parte de la zona norte de la ría de Arousa. Concretamente nos encontramos en Ribeira, que es uno de los ayuntamientos que forman parte de este destino, junto con Apobrado Caramiñal, Boiro y Rianxo. En estos momentos estamos en el puerto náutico de Ribeira y desde aquí tenemos una panorámica de lo que es el monte de Acurota, que es un centro de recepción de visitantes al aire libre. Porque aquí, cuando viene por primera vez la gente al destino, lo que hacen es subir a este monte para tener una perspectiva de todo lo que es el destino y también de lo que es toda la ría de Arousa. Lo que vamos a hacer hoy es embarcarnos ahora con Jacinto de Hidronauta para hacer la ruta del Mejillón por la ría. Nos vamos a acercar a una batea, vamos a ver cómo es el proceso de cultivo del Mejillón, cómo se adhiere el Mejillón a las cuerdas. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, ¿dónde vamos? Pues vamos a ver unas bateas y aprender un poquillo sobre su historia. ¿Y cómo vamos? Pues un antiguo barco de batea, de madera, hecha con madera de aquí del país.